¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su clase de tecnologías tercer grado y hoy en esta clase les voy a presentar una propuesta de solución al planteamiento del problema que les presenté en la clase pasada. Como ustedes sabrán, los problemas técnicos se solucionan a través de una metodología, a través de la metodología de proyectos técnicos de innovación. Como este es el grado, es de innovación. Bien jóvenes, vamos a recordar el problema que les plantee en la clase pasada y si ustedes recordarán, el planteamiento del problema era el siguiente. Decía que identificar y delimitar el problema. Lee el siguiente texto y identifica el problema a resolver. Bien, en la escuela secundaria técnica número 83, los alumnos de tercer año realizan sus prácticas de electrónica, soldando, cortando cable, ensamblando, diseñando circuitos en la protoboard, etc. En algunas prácticas se requieren gafas, gafas de protección para proteger la vista. Pero al trabajar, notamos que ciertas áreas de trabajo no están bien iluminadas, como soldar dentro de un aparato electrónico, ya sea una bocina, unos cajones de bocina, al querer soldar dentro de un cable que se haya estafado, pues está muy oscuro, no se ve. O al estafar una pantalla y estamos corrigiendo una falla, no alcanzamos a ver o un estéreo o algo, algo que esté en un área oscura. Entonces, el profesor de tecnología en electrónica les pide a los alumnos una propuesta de proyecto de innovación para resolver la situación problemática de iluminar áreas oscuras sin dejar de utilizar las gafas de protección. Bien chicos, pues aquí está el problema. Hay muchas formas de solucionar este problemita, pero aquí se requiere de realizar una propuesta de innovación que sea eficiente, eficaz y que sea con conocimientos de electrónica. ¿Sí? Ustedes ya llenaron sus cuadros que tenían que hacer, que tienen una propuesta. Yo aquí en este video les vengo a pasar a dar una propuesta de una posible solución de un proyecto de innovación. ¿Sí? En esta propuesta, este, si la quieren hacer, mi propuesta adelante. Si tienen otra propuesta para solucionar ese problema de iluminar un área oscura con las gafas, pero con las manos libres, entonces, este, adelante. Yo esta propuesta se las voy a presentar. Bien, es la siguiente. Bien, este, vamos a necesitar, permítenme, a ver, no, aquí. Vamos a necesitar, a ver, vamos a necesitar las gafas que vamos a adaptarle la innovación. ¿Sí? Vamos a necesitar manguera, manguera. Esta manguera la venden en la ferretería, es manguera transparente, de este diámetro, que será el diámetro de medio centímetro. ¿Sí? Esta manguerita, compren un tramo nada más, vamos a necesitar 2.5 centímetros. Esto nada más, que es 2.5 centímetros, nada más un pedacito de la manguera. No vamos a necesitar mucho. ¿Sí? Manguera plástica, esta la venden en la ferretería. Bien, vamos a necesitar, tres pilas de follero, de estas pilitas. No sé si se alcanza a ver, estas pilas de relojero, de relojero son pequeñas y estas entran, ah, entran aquí, entran adentro de la manguerita. Para eso queremos la manguerita. Entró una pila, metemos la otra y entran a presión, miren, entran a presión y no este, no se zafa ni nada. Hasta aquí le metemos una ayuda y la metemos al centro, al centro, las tres. ¿Sí? Esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un apagador, un apagador de mini, un apagador mini. Ese nos va a servir para encender y apagar. ¿Sí? Vamos a necesitar dos cables igual, dos cables, un cable que va a ir al negativo de este lado y otro cable que va a ir al positivo. Aquí. De nuestro, de nuestro portapilas, la manguerita con las pilas adentro. Esto es lo que vamos a necesitar. Pistola de silicón, de silicón y, pues, muchas, muchas, muchas ganas, mucha, mucho esfuerzo. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Bien, lo primero que vamos a hacer es, pueden meter las dos, este, las tres pilas, son tres pilas. Ah, faltaba nuestro LED. Perdón, perdón, nuestro LED. Acuérdense, pata larga, positivo, pata corta, negativa. ¿Sí? Positivo, rojo, pata corta, negativo, negro. Este, este LED es azul, ¿eh? Es azul, pero ahí, este, compren uno transparente, ultra brillante, es mejor. ¿Sale? Es nomás para, para dar el material, pero debe ser transparente. Bien, el primer paso que vamos a hacer es, este, ya metimos las pilas, las tres pilas en la manguerita. Aquí está. ¿Sí? Ya las metimos aquí. Entonces, en una de, de este, de la, de un extremo de la pila, es el, en el, es el positivo, el que cubre todo. Entonces, vamos a meter nuestro cable, de este lado, todo, y traten, traten de, de quitarle, este, como un centímetro de, un centímetro de aislante. Como un centímetro de aislante. Aquí está. Un centímetro. Y lo, lo hacen como bolita. Hacen como bolita y lo meten adentro de la manguera de manera que haga contacto con la pila. Cuando ya esté adentro, échenle silicón caliente, para que haga contacto. ¿Sí? Bien. Dejen secar. Dejen secar y ahí va a ser contacto. ¿Estamos de acuerdo? Repetimos lo mismo con el negativo. ¿Sí? Hay que cortar el cable como un centímetro de, quitarle el cable como un centímetro de aislante y lo hacen una manera de una, este, arroguen el cable para que quede hecho bolita, para que no vaya a ser corto. Que quede, este, todo arrugadito del cable para que no haga corto. Y lo van a poner en el lado negativo de, de, de las pilas. Y una vez que hace contacto, inyecto en silicón para que haga contacto. Y quede haciendo contacto. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ponerle un poquito más, este. Ok, ahí está. Dejamos secar. Dejamos secar. Dejamos secar. Bien. Nuestro portapilitas de plástico, con las tres pilas, ya le uní el cable rojo positivo y el cable negro negativo. Incluso lo pueden soldar, no hay problema. Ahí pueden soldar hacia la pila. Con mucho cuidado. Nada más con mucho cuidado. Pero si no tenemos cautín, podemos, este, unir y con silicón pegar. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Nuestro apagador. También le vamos a unir nuestro apagadorcito. También le vamos a unir dos cables. ¿Sí? El rojo y un negro. Aquí no hay, no hay problema de polaridad. Sí. No hay problema. Entonces, de esta manera, lo vamos a hacer así. Bien. Este, este el cable, el rojo, lo vamos a unir a la patita larga del LED. Lo unimos. Lo vamos a trenzar. Si no tenemos cautín, no tenemos cautín nada más, lo vamos a trenzar. A trenzar y le vamos a sellar con silicón silicón caliente para que no se nos caiga la soldadura. ¿Vale? Ahí está. ¿Se observan? Ahí está. El del apagador, ¿eh? El rojo del apagador. El rojo del apagador hace a él la patita larga del LED. La patita grande. La patita grande al apagador. El otro apagador, el otro cable del apagador. ¿Sí? El otro cable del apagador. Lo vamos a unir al color rojo de las pilas. A este rojo. Aquí. ¿Sí? Lo vamos a unir. Y de igual manera, si no tenemos cautín. Si que hay cautín, soldamos. Si no hay cautín, pon una gotita de silicón para que se una. Entonces, el rojo de las pilas del positivo hacia el apagador. Y el otro extremo del apagador hacia el, hacia el, la patita grande del LED. La patita larga. ¿Vale? Entonces queda, queda el negativo, el negativo del, las pilitas, el portapilas. ¿A dónde va ese? Pues va a la patita corta del LED. Va aquí. ¿Vale? Va aquí. De igual manera, lo sellamos. ¿Ok? Y de esta manera, así. Fíjense bien. Te lo muestro cómo va a quedar. ¿Sí? Ahí está. Portapila. Con una manguerita de plástico en LED. Y nuestro apagador. Ahí está. Ya se lo muestro bien. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Ya tenemos este diseño. Ahora lo vamos a adaptar a nuestros, nuestras gafas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Vamos a poner el LED. Lo vamos a, a pegar. Igual con silicón. Lo pegamos con silicón. Y aquí está. Ahí está. Y listo. Dejamos que seque. Está un poco fresco. Déjenme lo pego y ahorita se los muestro. Les voy a pegar. Y miren chicos, ya le adapté el circuito que hice con las pilas dentro de un tubo de plástico. El LED y el, el interruptor. Ya conectado como se los muestro hace rato. Y ya lo tengo unido. Aquí está. ¿Vale? El switch. El porta, el, bueno, el tubito con las pilas adentro. Y el LED. ¿Vale? Y esta va a solucionar mi problema. Y estoy innovando. Estoy innovando este objeto que es unos lentes de protección a la vista. Y estoy innovando estos para que la utilidad de estos lentes me cubra la vista y a la vez yo pueda, este, ver iluminadamente una área oscura a la cual voy a trabajar. ¿Sí? Y de esa manera le adapté un LED infrarrojo. Bueno, un LED infrarrojo es de ultra, ultra brillante. Para poder ver en mis áreas, áreas oscuras. Ahorita les pongo la, la, cómo quedó ya. Corregido. Y así es como va a quedar mi proyecto de innovación. Aquí tengo los que ya están bien hechos. Pero voy a poner para que lo vean. Y ahí está. Aquí ilumino mi área. ¿Sí? Y tengo mis manos libres para realizar la práctica o lo que tengo que hacer, mi trabajo en una área oscura. Esta aquí la apago. Prendo. Apago. Prendo. ¿Sí? De esa manera, este, este proyecto, pues, es un proyecto realmente eficiente, eficaz. Porque va a solucionar mi problema. Y aparte, pues, ese tiene muchas utilidades. Por ejemplo, si estoy, este, ya de noche y no quiero prender la luz. Puedo yo, este, tener un libro estudiando, mi libreta de tareas. Y puedo yo hacer mi tarea, ¿verdad? Tiene muchas utilidades, es eficiente, es eficaz. Esto, y espero que, este, a ustedes les quede igual. Cuando ya les quede, este, tómenle una foto y mándasela a su tutor para que les exponga de proyecto hecho de tecnología tercer grado. ¿Sale, chicos? Que estén bien. Cuídense mucho.